¡Se vean para la tóxica! Cristian Nodal señala a Ángel Aguilar diciéndole tóxica en este concierto en donde Cristian Nodal se estuvo presentando en la ciudad de Chile. Pues obviamente que sí, Ángel Aguilar lo estaría acompañando. Ángel Aguilar, amigos, se hizo presente pues nuevamente en el concierto de Cristian Nodal. Algo muy lindo que hemos visto de parte de esta parejita de tortolitos es que ahora andan en todo momento juntos. Es más que obvio que ellos de que se encuentran recién enamorados pues hagan este tipo de cosas de que pues se acompañen. Obviamente Ángela vemos lo orgullosa que está de Cristian Nodal acompañándolo en sus conciertos. Ella se ve que lo disfruta demasiado. Así que veamos ahí en donde pues le mandó esta indirecta Cristian Nodal a Ángel Aguilar diciéndole la tóxica. ¿Quién es la tóxica? ¿Quién es la tóxica? ¿Quién es la tóxica? ¿Quién es la tóxica? ¡Hojeción! Y es que con eso prácticamente Cristian Nodal en ese momento nos estaba compartiendo algo de lo que pasa en su relación con Ángel Aguilar. Pues obviamente que Ángel Aguilar es la tóxica en esa relación así que pues quizás a él le encanta que Ángel Aguilar sea tan tóxica porque por ahí había un comentario diciendo que esa canción más bien iba dedicada para Ángel Aguilar. Como que diciendo pues así como que pues esa canción es para ella, él hasta en ese momento la estuvo señalando porque la canción se llama La Tóxica. Así que pues Ángel Aguilar amigos está haciendo la tóxica la relación de Cristian Nodal. Y pues la verdad es que vemos ahí que Cristian Nodal disfruta mucho, se ve que está feliz, se ve pues de que Ángela asista a sus conciertos, se ve lo emocionado que él se encuentra en ese momento. Así que qué opinan ustedes ahí en ese momento de que Cristian Nodal haya señalado a Ángel Aguilar diciéndole La Tóxica. La Tóxica.